Por delante de la española, aunque de momento, puesto que en el marcador siguen acumuladas las notas de los dos ejercicios, sigue en primera posición Estonia, seguido de Georgia y tercera posición para Yugoslavia. Aquí tenemos a Eugenia Paulina, una de las bazas del equipo bielorruso, que cuenta con esta mujer, entre las que han venido aquí, con Julia Raskina. Eugenia Paulina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!